Misericordia, senda de paz. ¡Qué alegría estar de nuevo con ustedes en este programa Misericordia, senda de paz! Digo alegría porque debemos estar alegres como Dios quiere que todos seamos alegres, a pesar de las circunstancias en que nos encontramos. El día de hoy tenemos un programa muy especial, especial porque nos acompaña el sacerdote que es en este momento el rector del santuario del Señor del Encino en Ocotes de Moya de Yagualica. Bienvenido, Padre Fernando Varela. Muchas gracias por esta invitación al programa Misericordia, senda de paz. Vamos a platicar un poquito más, voy a quitarle mi cubrebocas, me lo quito un poquito para poder que se escuche bien nuestra voz, pero sí hay que tener esos cuidados de sanitización, en fin. Muchas gracias por haberme invitado en este momento para compartir con ustedes un poco de lo que Dios me ha regalado, la fe, la alegría y la esperanza. Entonces, en este momento que estamos aquí presentes, estamos aquí para tratar de ayudarnos y sobre todo de ayudar a nuestro pueblo. Pues entonces entramos de llena con este programa que lo hemos titulado La Alegría y la Esperanza. Sabemos que estamos en unas condiciones difíciles para muchas personas que han sido infectadas por este virus llamado COVID y que de alguna manera han sufrido en sus familiares, en sus amigos, en sus compañeros de trabajo. Queremos inyectar, queremos transmitir esa esperanza que solo Dios puede dar y de ahí que hayamos escogido que este programa se titule La Alegría y la Esperanza. El Padre Fernando nos comentará, desde luego desde su experiencia como sacerdote, cómo se ha vivido esta situación, sin embargo, no ha decaído la esperanza en el pueblo de Dios. ¿Qué nos podría comentar, Padre, con respecto a esta experiencia sacerdotal y desde el punto de vista de pastor de esta comunidad, que usted puede ver la situación de una óptica diferente y sin estar fuera de ella, estar dentro de sí? Muy bien. Muy bien, vamos a dejar palabras de experiencia en este momento tan crucial, tan difícil y también es una nueva realidad. Tenemos que acostumbrarnos, en primer lugar, a asimilarla y enseguida a saberla vivir. Si se habla o si se quiere expresar la alegría y la esperanza en este tiempo, tenemos que caer en la cuenta de que se está tocando una de las fibras, yo digo, más sensibles del ser humano. El ser humano fue creado para ser libre, feliz y lleno de esperanza. Yo he percibido en mi pueblo, en mi gente, en mi comunidad, los peligreses con los que uno trata. Yo creo que en el día que vivimos a diario, no pasa desapercibida esa palabra. COVID-19, coronavirus, pandemia. Y todos estamos tensos, un poquito nerviosos, estamos inquietos. Y como pastor percibo que la gente anda buscando beber de una fuente segura, buscar a Dios, porque también yo digo, eso es desde mi experiencia, desde mi punto de vista, la esperanza en muchos de nosotros está decayendo y la alegría no se diga, el nerviosismo, la tensión, mucha gente está traumada, otros, por el contrario, rechazan totalmente que se está viviendo una nueva realidad. Y yo sugeriría que al tocar a nuestro pueblo debemos todos de ser muy conscientes de que no debemos de perder la chispa, la alegría, el entusiasmo, la entrega y sobre todo las ganas de vivir. Todos tenemos innato pues ese medio de conservación, el vivir, el ser felices, el ser alegres. Y hoy como pastor yo invito para que nuevamente volvamos a tener pues como ese cuidado, esa delicadeza de volver a nosotros mismos. es probable que este tiempo yo así lo menciono y alguna vez en alguna homilia lo expresé. Yo creo que Dios nos está pues también mandando una nueva realidad. Todo lo que Dios manda es una prueba y tenemos que superarla. De ahí que pues todos tenemos que colaborar para que nuestra alegría, nuestro entusiasmo no decaiga. A mí me da la impresión de que en vez de ayudar esta pandemia nos puede causar en un hogar, en una sociedad, conflictos, desesperaciones, pero es probable que estemos olvidando pues un poquito lo esencial. La fuente de la alegría es Dios, pero también hay que considerar que una de las fuentes que nos quita la alegría pues es el mal, es el pecado. y yo he mencionado que quizá en este tiempo estamos optando por la cultura de la muerte y no por la cultura de la vida. Todos en nuestra cabeza estamos ideando, imaginando a ver qué hacemos sobre todo la supervivencia o sobrevivencia, bien, estamos quizá tensos y eso nos está quitando nuestras ganas de vivir, nuestra alegría. Yo invito para que a través de este programa todos los que nos están viendo, personas así ya grandes, otros que están así en su camita, también gente joven que está con sus niños, con sus hijos observándonos, no perdamos de vista que una de las cosas esenciales en el ser humano es la alegría, es la felicidad, ese es un don, entonces hay que cuidarlo, yo digo que en este tiempo de pandemia, es por eso que en un momentito yo voy a expresarles también quizá pues qué hacer, alguna fuente, a dónde ir, con quién acudir, entonces pues vamos a continuar y gracias por este momentito de atención. hemos escuchado las palabras del sacerdote Fernando Varela Gamiño que en un momento más nos expresará otra parte de experiencia y de esa sabiduría que Dios les ha entregado y dado a cada uno de ellos, pues bien en este momento nos gustaría entrar en un punto yo digo medular, nosotros en esta situación que estamos viviendo de repente nos sentimos que no sabemos a dónde voltear o quizás se nos ha olvidado el rumbo y yo me diría aquí comentando con el Padre le haría esta pregunta ¿en quién y en dónde debemos entrar nuestra esperanza? ya que hemos estado hablando del tema de la esperanza en esta situación de pandemia. Padre, ¿en quién y en dónde deberíamos de centrar esta esperanza? Tratando de contestar esta pregunta ¿en quién? ¿en dónde? Yo creo que también pues esto es una plática una reflexión entre ustedes y un servidor desde mi perspectiva el mundo se está olvidando de Dios el mundo está queriendo vivir sin Él mucho mundo mucho mundo y poco Dios el sacrificio nuestra oración las plegarias y sobre todo la fraternidad entonces nuestra alegría y nuestra esperanza tenemos que enfocarla y el hombre tiene que volver a Dios hay una frase muy bonita en la Sagrada Escritura entre muchas que dice así vuélvanse a mí de todo corazón y yo no les ocultaré mi rostro es una frase muy bonita entonces si nosotros volvemos a Dios si nuestra mirada otra vez se dobla con humildad con sencillez yo creo que podemos recuperar no solo la alegría recuperamos el sentido de la vida hace unos días en la liturgia se le acerca un leproso a Jesús y se hinca y le dice si quieres puedes curarme y Jesús al verlo le dice si quiero sana y yo hago esta reflexión brevísima dobló su rodilla porque reconoció el poder de Dios sabía a quien se acercaba y sobre todo ahí entraba en juego la fe la esperanza y también porque no sirve porque no se puede separar la caridad entonces debemos volver a Dios volver a Dios esa es la insistencia en Él tenemos que poner nuestra confianza ya lo dijo Cristo pero ahorita el mundo nos trae locos yo les he dicho en mis homilías cuando celebro la Santa Misa vivimos en un mar de información que ya no sabemos ni que ver que leer que interpretar y estamos tan confundidos todos que una mentira la pasamos por verdad un hecho que sucedió a miles y miles de kilómetros de nuestra realidad pensamos que es a nuestro alrededor claro es el mismo mundo pero si necesitamos centrar nuestra mirada en Dios en Dios volver a Él Padre a mí me gustaría hacer un comentario al margen usted y yo de repente nos olvidamos de dónde venimos y a dónde vamos quién es el Señor y dueño de nuestras vidas y al olvidarnos se nos olvida el rumbo y de repente perdemos la esperanza la confianza volviendo a este hecho del Evangelio que narra el Padre de este leproso que le pide al Señor si tú quieres puedes sanarme hemos analizado así rápidamente varios aspectos pero yo quiero mencionar un detalle si tú quieres ¿por qué? porque yo confío en el Señor que Él hará lo que sea más conveniente para mí de repente queremos que Él nos haga antojos caprichos aunque sean aparentes males dolencias o enfermedades pero el Señor con su sabiduría sabe lo que necesitamos y si lo que necesitamos es un poquito que nos estiren las orejas Él sabe cómo hacerlo porque lo que quiere es que volvamos a Él que es la fuente de vida de alegría y de esperanza a mí me gustaría comentar y preguntarle al Padre ¿cómo percibe en este momento la fe del pueblo católico? sobre todo de nuestra región que es donde Él ejerce su ministerio voy a responder ante esta pregunta titánica la fe de nuestro pueblo está bien está bien pero creo que necesita más firmeza más firmeza y ahorita que se nos pide porque yo creo que los únicos que hacemos caso para nosotros celebrar nuestras Eucaristías infieles que es muy doloroso la fe yo la percibo así si de por sí de por sí nuestro ser humano es débil es frágil y si recurrimos al principio se puede decir algo teológico la fe viene por la audición de San Pablo ahora si nos alejamos de la fuente entonces nuestra fe se va a ir debilitando cada día más a mí me preocupa mucho y me viene a la memoria ante la pregunta de mi compañero Antonio me preocupa mucho y me viene a la mente un comentario que hizo San Juan María Vianey hace muchos años el santo cura de Ars cuando él en sus homilías sencillas humildes pero llenas de profundidad de amor a Dios al prójimo él decía en referencia a la fe a la predicación él decía dejen a un pueblo sin sacerdotes y llegarán a adorar a las bestias entonces necesitamos fortalecer la fe y hoy como es un nuevo reto esta nueva realidad pues yo creo que el hogar es la clave de la salvación en este momento para el don de la fe yo lo hablo desde mi experiencia cuando era niño la fe se bebe se bebe de nuestros abuelos de nuestros padres de nuestro hogar de nuestra familia pero si las cabezas no jalan no estiran pues los demás integrantes y los demás miembros esto no va a funcionar ahora no necesariamente la fe tiene que estar en el templo la fe tiene que invadir tiene que impregnar toda nuestra vida real donde estemos dice Dios en Sagrada Escritura que aún estando dormidos nos está instruyendo entonces yo digo que para salvar la fe y afianzarla en este momento se necesita el hogar la familia y también si están jovencitos viendo este programa quítense por favor abuelito mamá tú estás criada en la antigüita no señores la fe es única la fe es pura la fe no se acaba la fe permanece que nos impulsa una esperanza y ahora sí cuando estemos con el creador ahí está el fruto de la fe y de la esperanza fuente de la alegría la caridad si lo escucharon cuánto esfuerzo estamos haciendo usted y yo por escuchar la palabra de Dios que alimenta nuestra fe ahora que nos encontramos en esta situación y que los medios de comunicación se han hecho tan importantes que han sido el medio el puente de enlace para escuchar esta palabra y se ha hecho cada una de nuestras casas un templo si así lo queremos porque a través de los medios de comunicación podemos participar de la santa misa ha hecho usted el esfuerzo de participar con ese mismo entusiasmo y esas ganas de escuchar la palabra de Dios que se dirige a cada uno de nosotros es ahí donde nosotros tenemos que poner la atención hoy en día así es que no lo olvide la escucha de la palabra de Dios alimenta nuestra fe fíjense que hemos estado comentando acerca de la alegría la esperanza la situación que hemos estado viviendo en esta pandemia que es una nueva realidad en que nosotros hemos experimentado con familiares vecinos o amigos el contagio de este virus pero en medio de esta situación el Señor está presente y nosotros hemos comentado hace un momento que no debemos de perder el rumbo y que el Señor es el punto focal hacia donde debemos dirigir nuestra mirada porque Él lo acaba de decir el Padre Fernando nos instruye hasta de noche hasta dormidos pues ahora nos gustaría comentar acerca qué debemos de hacer qué sugerencias qué recomendaciones ante esta situación para alimentar esa alegría de ser cristiano y la esperanza en el Señor que Él sabe hacer las cosas muy bien y alimentarnos continuamente entonces Padre ¿qué podríamos comentar acerca de alguna recomendación alguna sugerencia en torno a esta situación? bien me gustaría compartir sugerir cosas prácticas en este tiempo de pandemia primero que la oración no falle en nuestra vida personal que no falle en nuestra vida familiar la oración yo diría que es como un rocío suave que alimenta fortalece nuestra alma fortalece nuestra persona dentro de ese campo de la oración no olvidemos de ir y ver visitar platicar con nuestro Señor ante el Santísimo en muchos de nuestros templos está allí el Santísimo tu Señor está expuesto claro Dios está aquí en mi en mi casa donde quiera está Dios está en todo lugar pero hay lugares especiales para cada cosa y un lugar privilegiado ve al Santísimo platica con él decía un santo no sé si era San Francisco de Asís no, no, no lo recuerdo bien él me ve yo no lo veo pero él me ve esa es nuestra fe entonces hay que alimentarla con la oración también otro detalle oremos oremos por los que están enfermos en este momento vamos a pedir a Dios que nuestro rosario nuestra oración nuestras plegarias también vayan encauzadas ese sentido hay mucha gente que sufre nosotros no sabemos por eso otro medio otro camino que es un medio que hasta el demonio le teme es el resto del santo rosario no ha pasado de moda no está repitiendo tanta cosa es estar alabando continuamente a la Virgen glorificándola ensalzándola venerándola ese es otro medio ese es otro camino y también cuando tú sepas que hay Eucaristías con poca afluencia de personas ve asiste recibe a nuestro Señor vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor y pedirle que nos ayude otro medio otro camino también hay que usar los medios de comunicación para bien toma tu celular y si sabes de alguna dirección electrónica donde puedan transmitir la Eucaristía tú participa en ella así afianzas tu fe porque ya lo dijo Cristo y lo estamos viviendo y comprobando no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces eso es sabio ahí viene la cuaresma ya estamos aquí a la puerta entonces ve ingeniándotela tus ayunos tus oraciones el entrar en tu cuarto a solas es entrar en ti mismo es confiar en el Señor y también otra cosa así práctica pues para la alegría pues a trabajar también hablando físicamente pero con obediencia yo creo que yo creo que nos han aporreado y nos han hasta castigado se puede decir así por la culpa de pocos que se han ido a fiestas para changas que les vale todo y tú colabora y tú colabora tú ayuda si sal a tu mandado atender a tu mamá a tu papá tu trabajo pero con los cuidados que se nos pide y ahora la pandemia también nos está dejando otra cosa práctica ser más limpios más higiénicos yo creo que mexicanos mejor ni hablamos entonces eso nos está dejando pues tú también ingéniate ser más limpio más higiénico pues y así se va a acabar este bicho este virus este animalito que yo llamo y como una última cosa a mí me gustaría esto nomás no me pierdas la esperanza no me caigas en la depresión no te vas a morir del coronavirus y también ten este principio filosófico en tu vida toda criatura que nace ya lleva el germen de la muerte el único que no morirá es Dios es el único entonces con cuidado vivir nuestra vida pero sí estar atentos a lo que digan nuestras autoridades autorizadas en el celular llegan miles de mensajes yo digo que es gente que no tiene que hacer y voy a decirlo con todo respeto hay gente muy ignorante está horas y horas en su celular ah como molesta mandando mensajes y mensajes dejen que los científicos estudien y nos orienten nosotros no somos científicos acudamos a las fuentes para beber agua limpia agua pura no revolcada ya con tantas cosas que a mí en vez de darme gusto cuando me llega un mensaje mejor ni lo leo no lo leo mejor tú ni te molestes en andar molestando a otro primero a ti mismo y vamos a lo práctico es que si no nos vas a robar la alegría la tranquilidad tú no haces eso a ti te lo mandan y revías y revías entonces estamos cayendo por eso en la desesperación ya no hay alegría en nosotros y sobre todo pues yo te agradezco te felicito por pues por atenderme escuchar mis conceptos muy sencillos pero la fuente de la alegría la fuente de la esperanza es Dios y no hay otro con mí todo lo pueden y sin mí nada podemos hacer entonces pues muchas gracias Toño muchas gracias al auditorio a todos los televidentes muchas gracias fíjense nada más un detalle nos hace el comentario el padre y que usted y yo se nos ha olvidado porque a lo mejor muchas veces hemos escuchado pero lo dejamos pasar de lado oración 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 no se olvide de su rosario no es viejo es nuevo y es más actual que siempre es alabanza permanente de la Santísima Virgen algún día usted me dará la razón pero haga la prueba y en medio de las circunstancias adversas tome su rosario y en medio de la alegría también tome su rosario y experimente la alegría de esa alegría que solamente viene de la madre de Dios que es madre nuestra que nos viene a acompañar y no hace otra cosa que llevarnos a Dios llevarnos a Jesús también mencionó el padre la oración ¿qué es la oración? es ese diálogo entre Dios y su criatura predilecta que es el hombre ese Dios quiere que tú entres en esa comunicación por medio de una oración una oración es una comunicación sencilla si te sabes una oración aprendida muy bien si no te la sabes muy bien si quieres escucharlo en el silencio muy bien él te responderá pero ese diálogo con Dios que nunca se te olvide el rosario el diálogo a través de la oración y también ora et labora ¿qué quiere decir? ora y trabaja por ahí algún monje esta es una de sus es uno de sus lemas ¿qué quiere decir? mantén tu mente ocupada y haz lo que tienes que hacer pero no te olvides del Señor tampoco olvides que estamos en una situación especial donde también tenemos herramienta para tomar a nuestro favor para el bien lo mencionaba el Padre el celular pero para el bien la televisión donde nos transmiten a diferentes horas las misas no desaproveches esta oportunidad que probablemente no tendremos otro momento para aprovechar le damos las gracias al Padre Fernando y le pedimos que envíe su bendición a todos los enfermos y a quienes escuchan este programa les doy les doy la bendición a todos ustedes y recen por nosotros porque el coronavirus que Dios los cuide y los bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hasta pronto Misericordia Senda de Paz Misericordia Misericordia